Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense indicó que en esta época de invierno es la oportunidad para que los nicaragüenses, así como los capitalinos, comiencen a reforestar con una visión más técnica y organizada. Hay tres tipos de árboles importantes que se deben de sembrar. Uno son los árboles frondosos, ornamentales, eso le da una gran cosa a la ciudad, fortalece la urbanidad, etc. Pero también los árboles maderables, que a la vez también son, desde el punto de vista de ornamentos, pero más desde el punto de vista de la madera. Y también los árboles frutales, todos en definitiva le dan oxígeno a la ciudad, o le darían oxígeno, le dan ambiente natural, dan frescura, dan una presentación genuina y propia de una capital como Nicaragua, que es singular en América Latina, tiene esa ventaja comparativa, que puede hacer de la ciudad, la puede hacer un bosque. Picado hace el llamado a reforestar tanto a la población como a las autoridades. En este orden, pues la alcaldía de Managua de la ciudad tiene su responsabilidad y los distintos ministerios, pero aquí el llamado es a que cada ciudadano, cada ciudadana, cada familia, en cada barrio, podemos coordinar directamente con las entidades locales y del estado, para efectos de emprender planes que permitan, digamos, frutos, digo frutos en términos de la arborización de largo plazo. Y no, por ejemplo, en ciertos casos, en el que producto de una jornada de arborización, ya muchachas y muchachos, pues con todo el entusiasmo y el compromiso, se dedican aparentemente a arborizar, pero con la primera corriente, o la primera, una situación que pasa en la comunidad, ese árbol se perdió. Entonces tenemos que pensar en una arborización estable, perdurable, con sostenibilidad, con cuido de la comunidad, ya no digamos, pues, por parte de la alcaldía. Este es un elemento clave, incluso en la producción comunitaria del agua, en la producción ambiental del agua, porque es un factor clave para producir agua, en este caso la arborización. Ejemplo, por ejemplo, más bien Chocoyero, que es una zona de resguardo, y las distintas zonas que hay en el país, que en tanto estén arborizadas, van a producir agua, en tanto haya un despoblado de árboles, pues entonces el agua va para, se extingue. Noticias 12, Darlen Tellez.